Después de tantas cosas Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si a Cristo te rodeas Tú se lo pides Él te dará No importa que legiones Del enemigo te hagan sufrir Más en el nombre de mi Cristo Sagrado nombre Tendrá que oír Toma mis manos Señor Toma mis manos Señor Para seguir Toma mi vida Señor Toma mi vida Señor Toma mi vida, Señor, para seguir Señor, Señor, te pregunté muchas veces ¿Cuándo vas a hacer ese milagro? Pero tú me dijiste, solo créelo Confía y espera Después de la tormenta Viene la calma, viene la paz Si a Cristo te rodeas Tú se lo pides, Él te dará No importa que legiones del enemigo Te hagan sufrir Más en el nombre de mi Cristo Sagrado nombre Tendrá que oír Toma mis manos, Señor Toma mis manos, Señor Toma mis manos, Señor Para seguir Toma mi vida, Señor Toma mi vida, Señor Toma mi vida, Señor Para seguir Felices los que temen al Señor Y siguen sus caminos Ahora canta, canta, canta Ahora canta delante del Señor Ahora danza, danza mi hermano Ahora danza, delante del Señor No temas, porque yo estoy contigo No desmayes, porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo, siempre te ayudaré Siempre te sostendré Con la diestra de mí Aleluya En su palabra nos dice En San Lucas 137 Para Dios, nada es imposible Y en nuestra parroquia de Nahualá Y acompaña el ministerio de alabanza Divino Maestro Él es Jesús Quien venció en la cruz Fue quien cargó Quien llevó nuestro dolor Jesús resucitó Y por su sangre Y por su sangre Sus heridas Sus heridas Nos sanó Nada es difícil para Dios Nada es difícil para Dios Todo, todo es posible Que creer Hoy las montañas Por la fe Se moderan Se moderan Por su poder Él es Jesús Quien venció en la cruz del Calvario Fue quien cargó todo nuestro dolor Para darnos la vida eterna Él es Jesús Quien venció en la cruz Y fue quien cargó Quien llevó nuestro dolor Jesús resucitó Y por su sangre Y por su sangre Hay sus heridas Y por su sangre Hay sus heridas Y por su sangre Y todo, todo es posible al que creer Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder Y nada es difícil, todo, todo es posible Si tú puedes creer Porque para Dios no hay cosa imposible Oh, 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 oh Señor, mi Dios Todos los días necesitamos más tu presencia En mi momento de dolor, en mi momento de soledad Nunca te vayas Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Recibe en mi Adoración Te anhelo Te necesito Te amo Te amo Más que a mi ser Hoy yo te anhelo Hello Te necesito Te amo Te amo Más que a mi ser Más que a mi ser Yo te busco Yo te busco Yo te necesito en mi vida Te necesito en mi familia Y todos los días, mi amado Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito en mi vida Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Recibe en mí, recibe en mí adoración Que amé el amor, yo te necesito Te amo, sí, hazte a mi ser Yo te anhelo, yo te necesito Te amo más, mucho más, más que a mi ser Con este humilde alabanza te dedico con todo mi corazón Gracias, gracias mi tesoro Inexplicable es tu amor Oh Jesús de mi alma, haz mi carácter Y más como el tuyo Y seguimos adorando con todo el corazón Jesús, haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Porque en esta vida hay cosas que pasan Que yo no entiendo Porque yo quiero demostrar tu amor A cada instante A cada instante Hazme hacer Tu voluntad Y morir a mis viejos Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Señor Yo quiero hacer tu voluntad Todos los días de mi vida Te amo Te amo, mi Jesús Te adoro, mi Rey Jesús, haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Jesús Jesús Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Porque en esta vida hay cosas que pasan Que yo no entiendo Porque yo quiero demostrar tu amor A cada instante Hazme hacer Tu voluntad Y morir a mis viejos Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser 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 Señor Muéstranos el camino Cuando tú vayas Pues yo iré contigo Ayúdanos Oh, 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 oh Y este sitio de Más como el tuyo Yo quiero ser 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 Tu nombre Levanto Mis manos Y nos Para agradecerte Para agradecerte Todo lo bueno que has sido conmigo Digo, bendito Jesús, levanto mis manos Para agradecerte, lo bueno que has sido conmigo Digo, bendito Jesús, gracias Jesús Gracias mi Dios Por ayudarme Y bendecirme Gracias por todo lo que has hecho Y por todo lo que harás Que hoy me acompaña mi hermana Juliaza Oh santo, santo eres tú Gracias Señor, por la oportunidad que nos das de cantar Aleluya Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Precioso Jesús Levanto mis manos Para agradecerte Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Bendito Jesús Dios te lo hagas 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 Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi Al oír tu voz, en los potentes ruenos y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón en torno a esta canción, cuán grande ser, cuán grande ser Mi corazón en torno a esta canción, cuán grande ser, cuán grande ser Gracias, gracias, por tanto, tanto amor, aleluya Señor, mi Dios, al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas vi Al oír tu voz, en los potentes ruenos y ver brillar Al oír tu voz, en los potentes ruenos y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón en torno a esta canción, cuán grande ser, cuán grande ser Mi corazón en torno a esta canción, cuán grande ser, cuán grande ser Que mi alma, cuán grande ser, cuán grande ser, cuán grande ser Y proclamaré todas tus maravillas, porque santo, santo eres tu señor Para ti, virgencita santa, te veneramos con todo el corazón Presentando la primera producción discográfica de la hermana Vida alianza Tengo en casa a mi mamá, pero mis mamás son dos En el cielo está la virgen, es también mamá de Dios Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin cargar Mi mamá del cielo, mi mamá del cielo viene, sin mi acuerdo de rezar Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo Cada día mi mamá me da un beso al despertar En el alma llevo el beso de mi madre celestial Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No despreces nuestras súplicas en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todos los peligros Oh Virgen siempre gloriosa y bendita Amén Tengo en casa a mi mamá, pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen, es también mamá de Dios Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin cargar Mi mamá del cielo viene, si me acuerdo de rezar Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo Cada día mi mamá me da un beso al despertar En el alma llevo el beso de mi madre celestial Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo Gracias Señor por permitirme grabar tu primera producción discográfica Y gracias por el apoyo de mi familia A ti sea la honra y en la gloria Jesús Si tan solo es por tu gracia, ¿dónde estaríamos? ¿A quién más podemos acudir? Si tú tienes la última palabra mi padre Si has pensado regresar, ¿de dónde Dios te sacó? Antes de dejarlo todo, pregúntate, ¿a dónde irás? ¿A dónde iremos Señor? ¿A dónde iremos Señor? ¿A quién iremos Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabras de vida ¿A quién iremos Señor? Gracias por cambiarnos, gracias por cambiar nuestro dolor Y se ha convertido en alegría Y se ha convertido en alegría Fue sintiendo el alma de la naturaleza Bajo el sello de... Música Estudios Música ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor Música ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor Música Y sea de día o sea de noche Cuando viniera el Señor Música Si estás preparado, si estoy preparada Cuando viniera el Señor Música Aunque no te puedo ver Aunque no te puedo tocar Pero te siento aquí Aquí dentro de mi corazón Música Música Yo estoy contigo y no te dejaré Exclame a mí Y te responderé Cosas que tú no sabes Yo te enseñaré En oración te buscaré En oración te clamaré Y tú oirás mi voz En Jeremia 33.3 nos dice Dame a mí Y yo te responderé Enseñaré cosas grandes Y ocultas que tú no conoces Hermano y hermana Él escucha tu oración Y tú oirás mi voz Y tú oirás mi voz